Que la paz, que la vida ha dejado en mi corazón Perdóname, mi amor Que no tengo casi nada, quiero crecerte Tú me sentas en tu vida nuevamente Amor de siempre Que sigo vivo con el DJ Zalentino y el Ruzal Yo viví equivocando Pero no me daba cuenta El amor es algo sabio Sabe esperar Y ahora Yo te tengo entre mis brazos Y ahora Y ahora Que no tengo al poder Tú me recibes Y me mueres con tus labios las heridas Que la vida ha dejado en mi corazón Perdóname Y ahora Que no tengo casi nada, quiero crecerte Tú me aceptas en tu vida nuevamente Amor de siempre Amor de siempre Amor de siempre Y ahora que tengo en mis brazos nuevamente Y ahora que tengo en mis brazos nuevamente Y ahora que tengo en mis brazos nuevamente